Pues empezamos ya con la grabación, todo lo que digáis ahora, si estáis desmuteadas, quedará grabado. Pues bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al curso El Futuro no está escrito, segunda parte, Utopías y revueltas en la crisis del capital océano. Hoy, como hemos pensado Juan y yo, así el conjunto del encuentro online, para que lo tengáis en la cabeza, es, en principio, queríamos contaros, tanto él como yo, los objetivos políticos de este curso. En segundo lugar, explicaros lo más brevemente posible, porque es truño, pero a la vez es necesario, cómo funciona la metodología del curso y también la propia casa digital en la que nos vamos a encontrar durante estos dos meses, que es la web, que es la plataforma web del aula. Y, en tercer lugar, hemos pensado también una rondita y unas primeras preguntas, ¿no?, para empezar a pensar y a discutir juntas, ¿vale?, para contaros así un poquito el conjunto. Así que yo creo que en primer, empiezas tú, Juan, te presentas y vas compartiendo un poco los objetivos políticos del curso. Vale, pues, bueno, yo soy Juan de Sinusia del Ateneo Candela, que es uno de los aparatos de la Fundación de los Comunes, ¿vale? Entonces, yo me voy a encargar un poco de hacer un poco de enmarque, de introducción a lo que es el curso y luego Marisa os lo presenta, ¿no? De entrada decir que, bueno, que este curso forma parte, ¿no?, de un proceso ya muy largo, ¿no?, de reflexión y de discusión abierta, ¿no?, que pretende, de alguna forma, entender la crisis en sus diferentes formas, causas, ¿no?, en los efectos que está causando, en cómo impacta sobre nuestra realidad de vida y también una reflexión crítica sobre lo que son nuestras prácticas políticas, ¿no?, lo que son los límites, lo que son los desafíos, ¿no?, que tenemos que abordar, la necesidad de cambios de escala, ¿no?, de nuestras luchas, ¿no?, las formas de organización, ¿no?, y, bueno, lo que podrían ser objetivos, utopías, proyectos políticos que de alguna forma nos ayudaran, ¿no? En todo caso, lo que sí que es manifiesto es que necesitamos nuevas estrategias en una guerra contra el capitalismo que ha cambiado de escala y que está cambiando de formas, ¿no?, en cuanto a agresividad, en cuanto a violencia, ¿no?, violencia ejercida contra las personas, contra los recursos, contra las fuentes, contra las poblaciones, contra todo, ¿no?, y eso es una percepción que la virulencia, ¿no?, con la que el capitalismo se expresa cada vez es mayor, ¿no? Esta discusión, o sea, es una discusión que viene ya, como decíamos, de largo y que se expresa en lo que es la producción de materiales y en la acción política de todo el entorno en el que nos movemos, en los cursos que se están desarrollando y, bueno, en las publicaciones, ¿no?, tanto de traficantes como de Catacrac, de las editoriales, ¿no?, de Suburbia, también de La Hidra, ¿no?, y en todo lo que son los seminarios, los encuentros, las charlas que se están haciendo, o sea, esta reflexión lo acaba impregnando todo, ¿no?, porque hay como una necesidad palpable de respuestas, ¿no?, de todo lo que es el sindicalismo social, ¿no?, lo que son las estructuras populares, lo que son los movimientos sociales en general y el ecologismo y el feminismo, o sea, somos conscientes de que no estamos solos en esta inquietud y en esta necesidad de reflexión, ¿no? Bien, para conectar esta sesión con algunos antecedentes de referencia importantes, bueno, pues en principio vamos a traer dos y los vamos a traer no en lo que son las reflexiones que se hicieron, sino básicamente en la exposición de preguntas y dilemas, ¿no?, que le daban sentido, porque entendemos que esos dilemas y esas preguntas son comunes también a este curso en el que estamos, ¿no? El primero es el, bueno, el anterior a este, ¿no?, que es su primera parte, ¿no?, que es El futuro no está escrito, ¿no?, que se hizo en el 2002, ¿no?, y que aquel curso pretendía básicamente una reflexión en profundidad sobre el capital océano y sus crisis, ¿no?, sobre temas de la colonialidad y el patriarcado, ¿no?, sobre temas de propiedad colectiva y sobre temas de construcción de contrapoderes, ¿no?, son los temas que se fueron abordando en aquel curso, ¿no? El primer dilema que se planteaba en el curso, ¿no?, es el dilema, el conflicto, ¿no?, el fin de lo que llamábamos la naturaleza barata, ¿no?, el agotamiento de los cuatro baratos, el trabajo, la energía, las materias primas, la energía, coloca al propio capitalismo en un dilema del cual no encuentra salida, ¿no?, y es lo que hace que también esté cambiando de escala en cuanto a la violencia y la agresividad con la que se comporta, ¿no? O sea, las estrategias de siempre, ¿no?, de apropiación, explotación y saqueo en estos momentos no le están dando resultado y los cambios tecnológicos que se están produciendo, como sería toda la transición hacia las energías renovables, tampoco está ayudando a que el capitalismo resuelva sus contradicciones y sus crisis y la ola que viene ahora, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues tampoco está llamada a resolver esos problemas de crisis profunda del capitalismo, ¿no? El segundo dilema, ¿no?, que planteábamos es la subordinación del Estado a las lógicas de acumulación, ¿no?, y la destrucción cada vez mayor de su dimensión pública que es proveedora de derechos, ¿no?, y la necesidad que se plantea de organizar la producción y la reproducción de la vida, ¿no?, desde lógicas comunes y comunitarias, ¿no? Eso es un poco una reflexión que estaba latente en todas las discusiones, ¿no? Y en eso nos planteamos algunas preguntas, ¿no?, como si son las estructuras del sindicalismo social respuestas apropiadas a estos dilemas y al momento en el que vivimos, ¿no? Sí, la construcción de cooperativas, empresas políticas, centros sociales, despensas solidarias, redes de apoyo mutuo en general que constituyen el sindicalismo social es la vía, es la estrategia por la que debemos caminar, ¿no?, también nos planteamos qué formas, ¿no?, de sindicalismo social y qué estrategias permitirían desarrollar potencias transformadoras y de contrapoder, es decir, capacidad de impactar sobre la realidad como lo hizo el movimiento obrero en su momento, como lo han hecho comunidad o lo hacen comunidades indígenas y campesinas desde estas lógicas, ¿no?, procesos comunitarios y compartidos, ¿no?, o la propia experiencia de Rojava, ¿no?, como proyecto político y social en estos momentos en construcción, ¿no? También nos planteábamos, ¿no?, cómo dentro de lo que llamaríamos la crisis de la representación que vivimos, ¿no?, cómo recuperamos la democracia política, ¿no?, que creemos que está y ha sido usurpada, ¿no?, por la representación en la historia, ¿no?, y cómo recuperamos la democracia económica, ¿no?, también usurpada por la propiedad privada, ¿no?, o sea, esas son preguntas, ¿no?, que están ahí, ¿no? El patriarcado, el colonialismo y el racismo han sido, ¿no?, han sido, ¿no?, los pilares esenciales del capitalismo en todo su desarrollo, ¿no?, y nos planteamos cuáles son las instituciones del común, ¿no?, desde las cuales vamos a abordar la deconstrucción, ¿no?, de la cultura patriarcal, de la cultura racista y colonial, ¿no?, y esos procesos de deconstrucción no son automáticos, quiero decir que el capitalismo los está reafirmando y reforzando permanentemente en nosotros, ¿no?, entonces esos procesos de deconstrucción sobre qué estrategias, sobre qué instituciones se van a asentar, ¿no? En nuestro espacio, en nuestros territorios próximos, en nuestros entornos de vida, ¿no?, cada vez estos territorios se convierten más en espacio en disputa, ¿no?, los procesos de gentrificación, el turismo en masa, ¿no?, la especulación inmobiliaria, los procesos de colonización urbana, de lógicas de pura plantación, ¿no?, están expulsando masivamente a la gente y a las poblaciones de sus casas, de sus comunidades y de sus territorios, ¿no?, y nos preguntamos cómo vamos a producir subjetividad, cómo vamos a producir conocimiento y estrategia, organización, que nos permitan enfrentar y disputar esos territorios, ¿no? y otra referencia que queremos traer, que también es otro curso del 2002, es el curso sobre luchas autónomas, que es un curso que vais a tener todas las referencias y tenéis los audios para poderlo escuchar. es una reflexión histórica sobre el papel y las formas de las luchas autónomas a lo largo de la historia, básicamente en el siglo XX, ¿no? En este momento, nosotros con Marisa, lo que queríamos traer son dos referencias particulares que se refieren a la actualidad, diríamos prácticamente del 2000 para acá, ¿no?, que es un poco lo que más nos interpela en este momento, ¿no? Bueno, una de ellas es la referencia a lo que son, han sido y lo que pueden los centros sociales, ¿no? Y la otra sería más una referencia a los futuros de la autonomía, son las dos sesiones que queríamos traer, ¿no? Los centros sociales siempre han sido, diríamos, espacios de politización, de experimentación social, de libertad, de creación de espacios de convivencia, de creación de espacios relacionales, ¿no? Y del 2000 para acá, ¿no?, lo que llamamos los centros 2.0, son centros básicamente que se han dedicado, diríamos, a coger la diversidad y la precariedad y a poner en marcha herramientas de lo que llamaríamos el sindicalismo social, ¿no? Y son las realidades que en este momento identifican a esos centros, ¿no? Es un compendio de herramientas, ¿no? Nos preguntamos, ¿no?, qué objetivos, estrategias, estructuras, qué lógicas de propiedad y formas de vida, sobre qué medios de reproducción, ¿no?, colectiva, se pueden crear condiciones de autonomía económica en estos momentos, ¿no? Y cómo sostenemos esas formas de reproducción autónoma, ¿no? Sin que se nos vaya la vida en ello y sin que al final el sostenimiento, ¿no?, de las formas precarias de vida se convierta en el objetivo y no sea el medio para conseguir tiempos que nos permitan desarrollar las luchas a otra escala, ¿no? Cómo dar un sentido, diríamos, político y de contrapoder a estas luchas que se desarrollan desde el sindicalismo social y cómo evitar la instrumentalización política, ¿no?, de los actores que participan dentro del sindicalismo social, ¿no?, y la ruptura de confianzas, ¿no? Pensando también, ¿no?, en eso, ¿no?, en qué sindicalismo social, qué procesos de politización queremos construir y qué contrapoderes, ¿no?, qué nuevos campos y qué formas de lucha, ¿no?, pondremos en marcha en estas nuevas etapas, ¿no? Y acabando en lo que es el dilema, ¿no?, que también ha estado y está muy presente, ¿no?, sobre lo que es la federación y la escalabilidad de las luchas, ¿no? Necesitamos escalar los conflictos, eso lo tenemos claro, y para escalar los conflictos hay que federarlos, eso no lo podemos hacer desde una sola dimensión de las luchas, hay que federar las luchas para poderlas escalar, y para poderlas escalar necesitamos proyectos colectivos que le den sentido a ese escalamiento y a esas federaciones, ¿no?, pero eso solo podemos pensarlo colectivamente, ¿no?, y ese es el dilema, ¿no?, cómo le ponemos el cascabel al gato y sobre qué procesos, ¿no?, construimos esa deliberación colectiva que nos permita al final acabar escalando, ¿no?, para eso no tenemos respuestas, o sea, el debate está abierto, el proceso de debate es muy largo, las preguntas que tenemos son muchas, las respuestas que tenemos son muy pocas, seguramente lo que sí que tenemos claro es una idea, y que es a la vez un deseo, ¿no?, que es el de la remezcla, ¿no?, creemos que solo desde la remezcla, desde la combinación de luchas, de saberes y de formas de pensar y de ver, solo desde ahí pueden emerger nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas formas de organización que necesitamos, ¿no? Bueno, esto es un poco esta introducción, básicamente, de preguntas y reflexiones en las que está enmarcado este curso, ¿no?, y que, por tanto, las dejamos aquí de entrada, ¿no?, para que pensemos sobre ellas y también aportemos lo que podamos. Pues, Marisa, tú retomas. Vale, pues nada, gracias, Juan, que justo me acabo de cambiar el nombre en la imagen para que venga Marisa, soy Marisa, y trabajo como coordinadora de la Ola Virtual y de la Red de la Fundación de los Comunes. Y, bueno, la preparación esta con Juan era un poco para que este, evidentemente, ¿no?, este curso que se llama El Futuro no está escrito 2 viene de, no solo del curso que se llamó así, pero con el número 1, sino de otros espacios, ¿no?, de discusión que ya hemos tenido en los que se ha producido, pues, momentos de encuentro, ha habido grupos de lectura, y entonces hay una serie de trabajos, de postproducción, de ediciones de los vídeos, de los audios y no sé qué, que os hemos subido al hilo de foro del repositorio. Luego os explicaré dónde encontrarlos si todavía no habéis entrado en la página web, ¿vale? Es un poco como que hay una serie de discusiones que ya se han tenido, una serie de contenidos que ya se han compartido, y que partimos de ahí y os invitamos a recogerlos, ¿no?, si tenéis tiempo y esa curiosidad para también ver, ¿no?, de dónde viene esta nueva propuesta, ¿no?, que básicamente es de esa discusión, de pensar qué es la crisis, qué la caracteriza, y a partir de ese análisis, cómo enfrentarla, ¿no?, en términos de queremos hacer una transición poscapitalista, ¿no?, hacia un horizonte poscapitalista, capaz de navegar, ¿no?, los problemas que nos encontramos ahora, de esa reflexión, también la propuesta de este curso es, vale, pero ya hay espacios, hay proyectos, hay dispositivos que son prefiguradores, ¿no?, de ese mundo futuro posible, ¿no?, o de ese lugar al que se supone que queremos ir. Eso ya existe, ¿no?, y es compartible y es analizable también en esos términos de límites, problemas, pero también posibilidades que plantean esos futuros prefiguradores o esos espacios prefiguradores de futuro o esos futuros que hay hoy, aquí y ahora y de los que ya podemos hablar, ¿no?, y esa es la propuesta política, en realidad, de este curso, ¿no?, que empieza con una sesión, Marco, que es la semana que viene, yo creo que bastante interesante, está aquí, de hecho, bueno, Rubén, que es quien la prepara, pero a mí me parece que es las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no?, a la hora de pensar en qué son las luchas concretas hoy, ¿no?, y ese, no sé cuál es el sujeto, no lo digo en términos de cuál es el sujeto en términos de movimiento socialista, por decirlo así, sino en términos de cuál es la composición social concreta con la que estamos construyendo, que estamos inventando para llevar a cabo determinadas luchas, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento de esta pregunta sobre la clase, aunque seguro que Rubén lo definiría de otra manera, a mi modo de ver sería el siguiente, ¿no? Nos planteamos una pregunta sobre la clase si queremos, en primer lugar, salir de apuestas políticas más identitarias, que pensamos, además, que caracterizan buena parte de los movimientos sociales hoy, y que, de hecho, el que sean identitarias no está desligado, ¿no?, de buena parte de las impotencias que tienen a la hora de seguir impulsando cambios más emancipadores o que sean más capaces de hincar el diente en la realidad y transformarla. Y, en segundo lugar, este planteamiento de la clase es porque queremos, o ese es mi punto de vista, poner en el centro la lucha de clases, ¿no? Pero cuando hablamos de lucha de clases, lo mismo, ¿no?, ¿de qué hablamos, no? Para empezar, nos hacemos la pregunta, ¿no? Hablamos de la... Cuando hablamos de luchas de clases populares hoy, nos referimos al sujeto obrero al que remite, por ejemplo, el movimiento socialista juvenil, ¿no?, actual. ¿Quién sería hoy ese sujeto obrero? O nos preguntamos, no sé, ¿es la clase realmente solo un conjunto de condiciones materiales, de características que se pueden definir en términos de ingresos, de origen, de perfil formativo, de raza, del conjunto de estas cosas, o es, no solo bien, o es también, ¿no?, la capacidad, ¿no?, de hacer una alianza entre esas principales afectadas por las condiciones materiales de vida en el momento de despojo capitalista actual, alianzas con otras afectadas en la misma medida o menos que independientemente de sus condiciones materiales no aceptan, ¿no?, esa escandalosa falta de democracia actual en los términos económicos y en términos políticos, ¿no?, que es lo que nosotros llamamos construir clase, ¿no?, hacer clase hoy. Bueno, pues con esta pregunta de la clase que nos parece fundamental, ¿no?, para entender cómo el resto del curso se inicia este y como habréis visto se va desplegando a lo largo de las seis sesiones en ese recorrido en el que ponemos en común los dispositivos y de autodefensa, ¿no?, y de lucha concreta que estamos como anudados, enredados en esta red que es la fundación, ¿no?, esperamos que vosotras también que participáis en el curso pero no estáis conectadas, ¿no?, no estabais hasta ahora con esta red pongáis en común muchas más, ¿no?, las que nosotros podemos poner en común son las que tienen que ver con los nuevos sindicalismos, el sindicalismo que habitualmente definimos como social y que hay que explicar por qué, o raro o de las multitudes, esto será sobre todo el tema de la segunda sesión, después de la clase y especialmente a partir de las luchas por el acceso a la vivienda, luego entraremos en lo que hemos llamado dispositivos espacios o instituciones de organización autónoma sobre todo desplegadas o aterrizadas en esa concreción que es la que nosotros conocemos y las que impulsamos, ¿no?, unas que tienen que ver con lo que se llaman estructuras populares y entramados comunitarios que son centros sociales, que son dispositivos concretos de desplegarización y autodefensa como pueden ser, no sé, clases de castellano en centros sociales o pueden ser otros proyectos de vínculo político y social que se suele dar en estos espacios autoorganizados, en segundo lugar también hablaremos de dispositivos productivos cuyo objetivo principal, otra cosa es cuánto y en qué medida lo conseguimos es garantizar la reproducción social colectiva y aquí hablaremos de experiencias de cooperativas de producción, de experiencias de empresas políticas, de mutuas, etcétera. Y en tercer lugar en esta cuestión o en este campo de poner en común los dispositivos de organización que hemos llamado autónomos, autoorganizados, están todos los proyectos y experiencias de construcción, bueno, un par de experiencias en realidad, de construcción o de pensar una seguridad no en términos securitarios sino en términos de pues eso, de sentirnos protegidas con respecto a aquello que nos hace la vida más fácil en términos económicos, en términos de sentirnos tranquilas, en términos de poder esquivar los vértigos que significan no tener exceso a ingreso o tener la casa o el seguir en la casa pendiente de un hilo, etcétera, etcétera. y también un proyecto que tiene que ver con el pensar el abordaje de conflictos y violencias en los espacios que generamos de manera despolicializada o de manera como decir, como en la que nos dotamos o recuperamos la capacidad de hacernos cargo de esa capacidad de resolver los conflictos que nos ocurren. Y por último, también habrá una sesión dedicada a proyectos y experiencias puestas en marcha contra el sistema de fronteras, contra el sistema de extranjería. Y bueno, el objetivo finalmente es que a través de este recorrido de instituciones más o menos sólidas, más o menos consistentes, con mayor o menor capacidad de proyección y de incidencia política que decía Juan, pues son las que a nuestro modo de ver y porque son nuestra experiencia, insisto, las que hemos sido capaces de construir, prefiguran hoy aquí y ahora ese futuro postcapitalista como algo que no solo es pensable e imaginable, que por supuesto también, sino como algo que ya, como decía antes, existe, como algo que forma parte de nuestra puesta militante actual, que tiene sus problemas, que tiene sus obstáculos, pero que de alguna manera es lo que produce en el presente algo proyectable en el futuro, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Imaginar, por ejemplo, una transformación emancipadora o una transformación en términos revolucionarios imaginando como queráis imaginar la revolución sin partir de este presente, ¿no? Que somos capaces de proyectar a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!